Por más que quieras sacarnos de nuestro lugar Y pienses que solo somos un puñado de idiotas Ya no podrás quitarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los ojos más Nosotros somos amigos, vos que solo estás Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Y si después no crees lo que te estoy diciendo Mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme de traje aunque me vea mal Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar Está lloviendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieras tapar toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Ey, oh 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 Gracias.